para en las pistas del mundo tengo el placer de presentarles a Aura Ospina una campeona del ciclismo en Colombia y diría yo en el mundo Aura buenas tardes y bienvenida a en las pistas del mundo bueno el placer el motivo de encontrarnos hoy con Aura es que ella acaba de hacer un viaje en bicicleta que muchos de nosotros quisiéramos hacer en nuestras vidas y ella nos va a contar cómo fue ese viaje donde desde dónde partió y cuéntenos algunos pormenores de ese viaje bueno yo había planeado este viaje para mitad de año más o menos el 29 de junio de arrancar pero pues tuve la lesión en la rodilla izquierda que es justamente con la que me bajo de la bici y eso me hizo placer el viaje hasta la fecha hice un viaje a Suezca que es a unos 40 kilómetros de Huasca para mirar cómo me iba en el viaje y tomar esta decisión al ver que me fue bien tomé la decisión y arranqué el martes pasado arranqué y fui capaz de llegar hasta el municipio de Rosales allí me hospedé dos noches y continué el Alto del Vino, La Vega y Villeta en Villeta me quedé una noche ya alguien me había dicho que la carretera de Huaguas era traficada por vehículos pesados era peligroso entonces decidí coger una buseta que me bajara a Huaguas amanecí en Huaguas y de Huaguas emprendí a Ondas en Ondas me quedé amaneciendo y ya madrugué para salir a Mariquita realmente Mariquita estaba bastante cerca muy fácil la carretera tenía Mariquita el domingo pero mi hija me escribió que ella me alcanzaba en Mariquita y hacíamos la continuación de la travesía a Montas entonces me quedé dos noches en Mariquita y ahí emprendí de madrugada con mi hija al Alto de Letras turnándonos los más o menos entre 10 y 15 kilómetros cada una entonces cuando la una estaba en la bici la otra estaba en carro se bajaba en determinado sitio conocido en transporte urbano en transporte público en transporte público normalito entonces ya cuando salimos de Mariquita llegamos a un lugar que se llama Padua y ahí amanecimos y luego el siguiente día ya logramos llegar al Alto de Letras bueno estamos hablando estamos hablando de que es una travesía en bicicleta y esta es la máquina la máquina en la cual se hizo una travesía miren ustedes las características de la bicicleta un buen casco una buena visera y esta es la herramienta para esta travesía espectacular bueno sígame contando cómo fue esa subida a letras qué tal estuvo cómo fue el comportamiento de los conductores de la gente que se encontraba usted en el camino me fue divinamente la gente es muy colaboradora siempre pues uno pregunta hay gente que lo ven a uno pues con esta imagen y creen que uno no es capaz y de pronto le aponderan un poquito más las cosas o de pronto nosotros no sabemos contar la dificultad de una vía cuál es entonces pues el Alto de Letras es mentado por ser difícil pero la gente no expresa exactamente por qué a mí no me pareció tan empinado propiamente es una vía completamente pedaleable pero entonces al observar las subidas en tierra caliente uno tiene una reacción pero cuando la coge en la parte más fría que está a más altura del nivel del mar uno pierde más la fuerza yo me descubrí que subiendo a Bresno me fue de maravilla subir ahí yo subí divinamente no tuve ningún problema no subí cansada pero a mí me tocó terminar los últimos 14 kilómetros a Letras y pronto me di cuenta que yo estaba perdiendo la fuerza para pedalear entonces parece ser que el aire se pone muy pesado y entonces uno pierde la fuerza entonces yo empecé a... me bajé una vez, descansé un poco, continué y me subí pero ya luego tuve que empezar después de haber hecho los tramos largos de pedaleo ya me tocó pedalear y caminar no tuve otra opción y yo veía la carretera tan fácil de pedalear pero había algo que no me dejaba no me dejaba y yo fui cogiendo un frío y una necesidad de una vida caliente pero pues dónde, ahí no hay dónde tenía que llegar al páramo de Letras logré llegar al páramo de Letras y lo primero que pedí fue ponerla caliente pues de todas maneras la cuestión es avanzar no rendirse y llegar, yo incluso pues ahí digo ciclo caminante viajera pues porque hago esas cosas cuando me cogen esas subidas que realmente no puedo entonces camino pero yo llego, yo cumplo la meta Bueno, ese pues ha sido el viaje ya llego pues aquí a Manizales sin ningún inconveniente y está aquí hospedada pues en la casa de algunos familiares Sí Bueno, antes de emprender este viaje pues ¿dónde monta en bicicleta o qué la mueve a montar en bicicleta? Yo vivo en una vereda a unos 5 kilómetros del pueblo, del casco urbano entonces pues o camino o monto en bicicleta porque no hay transporte y los finqueros normalmente casi ninguno lo recoge a uno entonces o camino o monto en bicicleta y yo pues como ya hace 26 años que estoy montando en bicicleta pues a mí no me falta ese aparato no me falta entonces eso es lo que hago me paso a trabajar a unos 2 kilómetros y medio que trabajo solamente sábado y domingo y cuando quiero hacer como deporte subo a 13 kilómetros que queda Guatavita que es mi vecindad a veces hago el esfuerzo bajo a Césquilé o también me voy hasta Suezca Bueno, y los fines de semana ¿en qué trabajas? Yo trabajo en un restaurante sábado y domingo y festivos dos días a la semana hago un voluntariado en un hogar geriátrico y la idea es moverme dentro de los voluntariados o sea, no quiero trabajar entonces yo dije hago el viaje a Amanecianes y ven y organizo cómo hacer ese trabajo porque no voy a visitar a otro lugar a hacer otro voluntariado Qué bien, bueno entonces ya vemos pues que hay buena preparación porque un viaje como ese pues se necesita un buen estado físico y entonces usted hace sus viajes y el solo hecho de ir a trabajar en bicicleta es parte de la preparación aunque algunas personas no lo crean pero bueno, como Nairo Quintana iba a estudiar y llevaba su hermanita entonces en este caso también es algo parecido es cuestión de ir a trabajar bueno, cuénteme ha hecho viajes parecidos a este anteriores sí en enero yo había planeado hacer tres viajes en este año y empecé en enero me fui a andar por los pueblos de Boyacá entonces estuve en Villa de Levia me hospedé en Ráquira tres noches y me regresé por Chinquinquirá a llegar a Huasta ¿Y quién la acompaña? Dios y la Virgen Dios y la Virgen, qué bonito eso y unas ganas muy grandes de correr en ese aparato bueno, me contaba también que estuvo, vivió en Antioquia, en La Estrella ¿cómo eran los movimientos ahí en La Estrella? también me desplazaba a trabajar en ella las veces que estuve por empresa me desplazaba a trabajar en ella le llegué a dar la Vuelta a Oriente dos veces quedando frustrada para subir de Medellín a Las Palmas porque allá la vía es muy empinada mucho entonces la subí dos veces pero me ayudé caminando entonces decidí que yo podía subir por la Autopista Medellín a Bogotá que es muy pedaleable, se me landeé varias veces y entonces hice la Estrella Guarne a subir a Santa Elena y descolgar por Santa Elena a llegar nuevamente a la Estrella también fui a varios pueblos fui a Titiribí a Angelópolis y algún amigo me dijo que si yo iba a Titiribí iba a Fredonia pero me di la pela porque resulta que a Fredonia no va al que quiera sino el que pueda cogí para Fredonia y es muy empinado hay que hacer mucha fuerza para dar el pedalazo definitivamente pues cuando yo me repongo una cosa la logro pues como de cualquier manera como yo logre hacerlo me tengo que caminar muchísimo para llegar a Fredonia o sea que no volvería a Fredonia en bicicleta bueno y hablemos del apoyo quien la apoya digamos que para los gastos que tienen que ver con esas travesías bueno pues dijéramos que si tengo apoyo yo tengo una pequeña entrada no es mucha, no me alcanzaría pues si yo me quedara con esa sola entrada pero pues mis hijos están pendientes de mí y si yo necesito algo pues les escribo pero trato de no hacerlo mis hermanas también me ayudan pero yo brego por mi medio de conseguir recursos entonces por eso que yo trabajo dos días en un restaurante para que ellos no me tengan que dar y yo pueda ajustar lo que me llega y ando con una guitarra entre mi equipaje está la guitarra que es una compañía y lo poquito que sé pues pues yo digo si me toca pararme en un lugar público y poner un tarro y pedir yo pido pero pero yo de alguna manera mejor un chico la platica que bien, que bien, ese es un ejemplo definitivamente de que la pasión con pasión puede moverse definitivamente este mundo bueno, hablemos de que es lo que quiere realizar de aquí en adelante qué, dónde quiere llegar cuál es su meta, cuáles son sus propósitos montando en bicicleta conocer a Colombia en bicicleta conocer a Colombia, Colombia es muy grande, Colombia es muy lindo, es mi país y no voy a conocer otro país cuando no conozco el mío yo quiero conocer mi país la próxima ya la tiene visualizada, para dónde es la ruta tengo tres rutas visualizadas, tres circuitos, pero creo que voy a Luila previa para cuando nos vemos por allá en Neiva yo creo que ya más o menos en enero espectacular, muy bien bueno, esta entrevista pues es precisamente para conocer para destacar ese punto honor y ese ejemplo que usted le da a todos los colombianos y a toda la gente en el mundo definitivamente las cosas se hacen con pasión y se llega donde uno quiere llegar como dice usted, pues en bicicleta o a pie pero se llega donde uno quiere de manera pues que lo que le esperan son muchos kilómetros le deseo mucha suerte también por último quiero que usted nos presente su bicicleta que nos diga cuáles son las características de ella, vamos y nos diga pues más o menos como de qué se compone qué es lo que tiene usted ahí como herramienta para viajar la gente hace hace 34 años después de haber usado dos años en la monareta lo único que tiene cuando la compré y que la compré ya de segunda es el marco todo lo demás se lo he ido cambiando al principio no he encontrado un técnico responsable hasta que di con uno de sabaneta y ese sí yo le llevaba la bicicleta que me entregaba como mano la entregaba limpia, me le cambiaba los repuestos y yo empecé a tener realmente una bicicleta buena para montar en este momento dijéramos que hay unas bicicletas mucho más livianas mucho más bajitas como para mí pero la costumbre de tantos años en ella ha hecho que me apegue me apegue y como que no quiera renunciar a esta bicicleta yo lo que trato es de tenerla lo mejor posible por dentro no porque a mí no me interesa pintarla creería que no la voy a vender nunca si cambio de bicicleta esta bicicleta pasará a ser una historia que esté ahí entonces yo creo que la tendrá uno de mis dos hijos que tiene parcela me pondrá maticas adelante y atrás y se le servirá para adorno pero yo la amo me da alivia decir voy a salir de ella bueno y accesorios cuáles son los accesorios que lleva generalmente en el viaje digamos o maleta en fin ¿qué lleva usted ahí para el viaje? bueno, acá se han hecho lo que es la ropa bebidas para hidratar y aquí adelante es yo el lípido y la herramienta y a la espalda una guitarra a la espalda una guitarra, que bien bueno, ahí está entonces esta es la máquina con la que esta mujer se piensa recorrer todo Colombia de hecho ya lleva muchísimos kilómetros recorridos le agradezco mucho que me hubiera recibido aquí en su casa aunque esta no es su casa pero de todas maneras pues y pues bueno y se devuelve en ella ¿cómo es el viaje de regreso? me devuelvo en ella me devuelvo no he mirado muy bien el circuito pero parece ser que me voy hasta Armenia y de Armenia ibagué en esa travesía me han dicho que el alto de líneas solito son entonces creería que yo voy a coger un transporte para pasar la línea perfecto bueno entonces ahí está para en las fiestas del mundo esta campeona de la vida esta campeona de ciclismo y de ciclomontañismo muchísimas gracias y feliz ruta para usted y nos vemos en las fiestas del mundo chao, chao, chao